Y básicamente se trataría de volver a los orígenes. Sí, amigos socialistas, es Pablo Iglesias. No creo que Pablo Iglesias en ese discurso estuviese hablando de atacar al rival político, de la chorrada que había dicho el telediario en ese momento, de la tontería que se ha metido en el ciclo de noticias para, en vez de hablar de ideas, estar hablando de, no sé, colores de una bandera, o el Estatuto Catalán, o la aplicación de alguna cosa que sea de politiqueo y no de política pura. Yo creo que ahí se estaba hablando de ideas, yo creo que ahí se estaba intentando inspirar a las masas. Yo creo que se les estaba invitando a cambiar la sociedad. Y eso es lo que propongo. Me gustaría que los mítines fueran sobre ideas. No ataques al rival, no comentar la noticia del día. Si estamos en campaña y estás dando un mítin y estás hablando con la gente, comunícale las ideas de tu programa. Dile cómo quieres cambiar la sociedad. Dile por qué tu partido es distinto a los otros. Habla en general de política y no de politiqueo. Que para mí se resume en eso la idea. En contar lo que quieres hacer a la sociedad y cómo. Tampoco se trata de hablar a la parroquia solamente. No se trata de hacer los mítines en clave interna. No se trata de decir cosas que hoy en el primer mítin que atendí serio que era con nosotros el ayuntamiento de Alicante será de izquierdas. Aguamba, buluba, balambambú. Eso puede significar una cosa distinta para cada persona que la oiga. No estás transmitiendo a la gente cómo vas a cambiar la ciudad de Alicante en este caso. Ese es otro vicio de los mítines hoy en día. Muchas veces se hacen en clave interna. Se hacen mirando el ombligo. Nos damos por satisfechos y hemos traído cinco autobuses de militantes de la provincia. Hemos llenado más o menos una sala. Y no tenemos en cuenta a la hora de evaluar cuánta gente ha venido de fuera. Cuánta gente que no nos conocía o no conocía nuestro programa hemos convencido. Cuánta gente hemos inspirado para que transmitan el mensaje a los suyos. También debería ser sobre valores. Pongo ahí el libro No pienses en un elefante, de George Lakoff. Yo creo que de los cinco libros más importantes que alguien que se quiere dedicar al tema de marketing político y tampoco se conozca muchos más. Pero este realmente inspira a Valgrano y tiene muy poca paja. George Lakoff habla no solamente de transmitir ideas sino de transmitir valores. Se dirige a la gente progresista. Está escrito desde una persona que apoya al Partido Demócrata en Estados Unidos. Y viene a contar cómo los republicanos han logrado retransmitir sus valores de familia, lo que llaman de padre estricto y tal. Y los demócratas, los progresistas, muchas veces fallan a la hora de transmitir cuál es un modelo de sociedad. Se dejan atacar por los republicanos, acaban contestando a sus mensajes en vez de diciendo por qué les parece bueno lo suyo. Yo creo que en un mitin también podemos transmitir nuestros valores. En el caso de los que somos progresistas, de los que nos consideramos de izquierdas, podemos transmitir cuál es nuestro modelo de sociedad. Podemos intentar hacer ver que nuestras ideas no son solamente para los nuestros, sino que están pensadas para beneficiar al conjunto de la sociedad. El discurso debería ser estructurado y breve. Y no, el compañero Fidel no es un ejemplo bueno de esto. Muchas veces, conozco a muchos candidatos, algunos incluso de mis formaciones políticas, que se empeñan en intentar transmitir todo el programa en un mitin. Un mitin que debería durar... Una intervención en un mitin que debería durar 10 minutos, se convierte en 25, en media hora, porque se sabe cuándo empezar el candidato, pero no sabe cuándo parar. No podemos transmitir todas las ideas. Deberíamos entrar al mensaje. Deberíamos aprovechar que hay varios oradores, normalmente en un mitin, para partir el mensaje a dar entre varios. Y cuando digo mensaje, vuelvo a referirme a las ideas. Yo creo que un candidato podría transmitir un máximo de tres ideas. Podría intentar transmitir además los valores. O sea, no coger la idea de esta periodística exacta de nos tenemos que dirigir a la gente como si no supiera de qué estamos hablando, no nos conocería absolutamente de nada. Pero sí recordar a la gente quién es tu partido, quién es tu candidato, qué valores le han llevado a presentarse ante la sociedad y a presentarse en una campaña electoral. Y sobre todo, cómo sería la sociedad si el partido sobre el que están haciendo el discurso gobernara. O sea, cómo cambiaría, qué sería distinto. Y las ayudas visuales. Estamos acostumbrados a que el mitin sea una persona hablando y ya está. A un busto parlante. ¿Por qué no usar vídeo? ¿Por qué no usar PowerPoint incluso? Le dirías, Dani, ¿qué acabas de decir? ¿Un PowerPoint en un mitin? El PowerPoint no estábamos de acuerdo en que fragmenta la información, en el que no ayuda a transmitir las ideas, en el que si la gente está leyendo o no está escuchando a la persona que habla, no tiene por qué ser así. Hay gente que, bueno, la gente de los puntos oratorios nos gusta mucho el concepto de presentación zen, diapositivas que intentan ser como esta presentación, que ayudan a transmitir lo que está diciendo el orador sin que distraiga la audiencia, sin que se produzca la llamada muerte por PowerPoint. Realmente, si aceptamos la idea de que un programa se puede transmitir en 10 puntos de 10 palabras cada uno, como aprendí leyendo a Sandra, ¿por qué no puede hacerse en 10 imágenes? O sea, si tienes pasta puedes hacer 10 microvídeos con una infografía que transmite exactamente, en el caso de las municipales, cómo es la sociedad que imaginas, cómo sería la ciudad si los cambios que estás proponiendo se aplicaran. Pero no hace falta tener tantos medios. Una buena diapositiva de PowerPoint, un poquito de retoque también lo puedo hacer. Y no tiene por qué ser retoque. Puedes sacar las cosas de tu ciudad que realmente ayudan a transmitir lo que estás diciendo. Esos grupos de barrio que están ayudando a la comunidad, esa participación ciudadana que quieres potenciar. Yo creo que si se puede transmitir en 10 puntos de 10 palabras, también se puede transmitir en 10 imágenes. Y no estaría mal que reforzaran lo que está diciendo el candidato. Que el mítin se pueda difundir. Esa foto también es del blog de Sandra. Es que nos encanta, ¿no? Dona, es que es así. Esa foto está sacada de un mítin de la campaña de las últimas elecciones catalanas. Ya se están habilitando espacios precisamente para que la gente rebote la información de lo que está pasando en el mítin. Un espacio donde la gente tuitea y transmite por internet lo que está pasando. Yo creo que es otro factor también para evaluar la eficacia de un mítin hoy en día. Se han dicho frases memorables que transmiten ideas, transmiten parte del programa y son tuiteables. Se ha grabado en vídeo, como está haciendo Dani Betoret, para que si un candidato ese día da un discurso súper inspirador, súper genial, súper que ayuda a los militantes a contarle a sus vecinos por qué están votando este partido, lo pueden difundir por YouTube. Ha pasado eso. Creo que los mítines también deben poner los medios al alcance de las personas para que fácilmente puedan rebotar la información. Y la idea esta de los principales partidos de las catalanas de habilitar espacios 2.0, pues me parece la orden del día. Pero lo más importante, que me parece que debe, la característica más importante que debe tener un mítin, que expire. La eficacia de un mítin se tiene que evaluar como has logrado de aspirar a la audiencia, no lo has hecho de puertas para adentro, no has energizado a los militantes, eso está bien, eso son efectos secundarios adecuados, pero sobre todo has conectado con la gente, les has puesto en la cabeza la idea de una sociedad mejor, porque para esto te presentas a las elecciones y si no, no sé qué haces ahí. Y pongo el señor Obama porque reconozco que este tío, sin ser de mi coma política, me ha hecho un hombre con sus discursos. O sea, realmente es un orador increíble que sabe inspirar a la gente, ¿no? Así que, si bien en todo momento voy a empezar a discutir sus políticas, como comunicador, chapó, yo quiero dar discursos como este tío alguna vez. Y ya para terminar, pongo una foto de Toby Sigler, porque todos los que es de la comunicación política nos gusta este tío, ¿no? Algunos quieren ser presidente Bartlett, de la la oeste de la Casa Blanca, estoy hablando de esa serie de televisión. Otros quieren ser este comunicador, perdón, este responsable de comunicaciones de la Casa Blanca, que le escribió los discursos al presidente, que diseñó la estrategia política, y hay algunos, pues, que si no podemos trabajar siendo el presidente Bartlett, nos gustaría ser Toby Sigler, ¿no? Muchísimas gracias y pasamos al siguiente. Sí, muchas gracias, Dani. Además, te has ceñido al tiempo y tal. Ya te puedes ir, ya... Estupendo. Bueno, esta ha sido una primera microponencia inspiradora y inspirada también en el trabajo de Sandra, que creo que demostramos nuestra admiración, nuestro cariño, y muy claramente a través de un blog. Quiero decir, no nos conocíamos hasta ahora, y un poco lo que decía Dani, a través del trabajo, de compartir y de tenerlo expuesto a mucha otra gente, pues, nos inspiramos y trabajamos sobre ello. Sandra, tenemos muchas ganas de que nos ofrezcas tu primera microponencia, que creo que va a ser sobre programas electorales. Sandra, ya lo hemos dicho, es de Alacantí, trabaja actualmente en Cataluña, como freelance, ha tenido un año movido, ¿no?, con las elecciones autonómicas y ahora con las locales también. Nos va a ofrecer, igual que Rafa, dos microponencias, y este va a ser sobre los programas electorales. ¿Estáis tuteando? Vale, pues, adelante. Bueno, primero, ¿se oye? Sí. Primero de todo, gracias, buenos días, y gracias sobre todo a Juan Ángel por invitarme, que me hace muchísima ilusión hacer esto aquí precisamente en Alicante, que estoy nerviosa porque de tanto blog y tanta cosa me habéis hecho, bueno, que ahora las expectativas a ver qué tal, y en un principio os quería avisar, yo tengo el perfil, digamos, totalmente opuesto a Dani, no milito en ningún partido, no tengo mi implicación política, sino que soy periodista y estoy especializada en marketing político. Por tanto, la presentación que voy a hacer ahora de programas electorales la voy a enfocar desde el punto de vista de la comunicación y no desde el punto de vista tanto de los contenidos, que no deberían ser temas contradictorios, sino complementarios. El primer consejo sería la evidencia, y es que los programas electorales no los lee nadie, no los lee ni la misma persona que los ha escrito. Entonces, no sirve de nada hacer los típicos mamotrecos de texto de 400 páginas, que al final lo que estamos haciendo es matar arbolitos o que una abuelita los utilice para calzar una mesa. Por lo tanto, intentemos ser muy breves, muy concretos y explicar realmente aquello que creemos que puede interesar al elector, poner los puntos claves y no intentar rellenar con paja, con palabras que al final no sirven para nada, sino para que el elector sí dijera bueno, me gustaría echar un vistazo a este programa electoral cuando lo viera se asustara y lo cerrara directamente. La segunda propuesta me la ha chafado un poco Dani, como sería un poco la regla de los tres dieces en programas electorales. El ideal sería escribir diez propuestas electorales, cada una explicada con diez palabras, o sea, brevemente, o sea, si no lo puedes explicar con diez palabras, seguramente es porque no tienes una propuesta clara. Y para que lo pueda entender un niño de diez años. O cuando digo un niño de diez años, evidentemente no puede votar, pero que lo pueda entender tu abuela, tu madre, tu tía, o sea, que lo pueda entender cualquier persona. Tengamos en cuenta que la gente que se suele informar directamente sobre política son normalmente frikis, como podemos ver, a lo mejor estamos aquí. El resto de gente va a votar porque tiene una convicción política, porque le gusta, por lo que sea, pero seguramente no hagas esfuerzo de ir directamente a ver tu programa o a ver tu web, o sea, que pónselo fácil. Piensa siempre en una persona que de buenas a primeras va a tener un rechazo comunicativo. Por tanto, explícalo muy clarito, sé breve y vayamos al grano. Otro consejo que puede ser un poco también obvio, como todos los que voy a dar, es el tema visual de la maquetación. Si maquetamos un programa, esto es un ejemplo concreto, el programa de iniciativa Cataluña Sports, si hacemos un programa con texto en el que está todo lleno de negritas que prácticamente no se diferencian del texto normal, con poca sangría, con un espaciado pequeño, con los títulos que prácticamente no se diferencian, esto asusta. Tú ves esto y dices, vale, chao, pesca, no lo vas a leer. Por tanto, si lo podemos hacer con una maquetación mucho más clara, mucho más comunicativa, como podemos ir utilizando imágenes, utilizando bocadillos que a mí me transmiten como una sensación de que esta persona te está comunicando, estás también transmitiendo un perfil, un target de votante concreto, en este caso una mujer joven, con un titular y subtitular, con una entradilla, con diferentes colores de texto, con despieces para que el votante pueda hacer una lectura en diagonal. Si abre tu programa electoral, que pasándolo pueda decir, uy, aquí me paro porque esto me interesa, uy, aquí parece que están poniendo algo que, más información, más productividad, bueno, que te interese y vayas. En este programa seguramente no lo encontrarás si te pones a mirar en diagonal, porque no hay manera de encontrarlo. En el mismo sentido, aunque el texto esté bien maquetado, si podemos decirlo también con imágenes, palabras que nos ahorramos, páginas que quitamos, programa más pequeño, la gente lo va a leer más. Queremos hablar de infraestructuras en lo que sea, ¿por qué no utilizar esta página? La gente también ve la foto, identifica el tema y si le interesa va a meterse a leer. Mientras el contexto siempre es más complicado. Pensemos siempre reducir, reducir, reducir diez palabras, diez propuestas para un niño de diez años, si puede utilizar imágenes, despieces, todo tipo de ayudas comunicativas. Una cosa bastante obvia que no aparece en muchos programas es el candidato. Digamos algo del candidato porque al final si hemos hecho un programa electoral muy bonito con muchas propuestas y el lector dice vale, ¿y a quién tengo que votar el día que vaya yo a las elecciones? Por algún lado una foto, nombrémoslo, bueno, destaquemos al candidato. Otro consejo bastante obvio que también faltan muchísimos programas electorales esa parte del típico índice por temas y páginas es quizá al final un índice temático. Es decir, a mí es que solamente me interesan los temas de juventud o solamente me interesan los temas verdes, ecologistas, pues que yo pueda ver dónde están esos temas, qué páginas las tratan e ir directamente. Estás facilitando de nuevo una lectura selectiva que la gente se informe de tus temas y que, bueno, aproveche el material que tú estás haciendo con esfuerzo y estás trabajando. y estás trabajando.